En Alemania, el Galaxy Note 7 fue expuesto en la IFA de Berlín en septiembre, pero no se podía comprar por la combustión de las baterías. Samsung no es el primer productor que sufre con las baterías de litio-iones. Sony, Fujitsu y en 2006 Dell tuvieron las mismas dificultades. Los científicos investigan en la Universidad de Singapur qué sucede exactamente a las baterías. Para Jan Gedar, los deseos de los clientes influyen en el problema. Quieren que los smartphones sean muy elegantes y planos, y la batería tiene que ser cada vez más delgada, lo que va en detrimento de las capacidades mecánicas de las baterías. Muchos no saben que en las baterías de sus celulares hay productos químicos apenas separados por una lámina. Si su temperatura aumenta o entran en contacto con oxígeno, pueden llegar a calentarse hasta mil grados e incendiarse. Para mejorar la seguridad a largo plazo, habría que cambiar los componentes que usamos en las baterías de litio, como los electrolitos inflamables. Pero la tecnología no está tan avanzada. Así que por un tiempo, los clientes tendrán que seguir usando teléfonos con baterías poco seguras. De la tecnología no está tan avanzada. La tecnología no está tan avanzada.